Entre dos bandas rivales Estoy metida en un lío Entre dos bandas rivales Y son tan malos los tíos Que yo comen calamares Y yo garbanzo cosío Acericia Me tiene como en rey Entre Drácula y Acericia Y pa' que cante más bien Me dan limón con magnesia Ay, malacuñi a la lele ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Gracias! ¡Gracias!